Popular Seguros, Correduría de Seguros, parte del conglomerado financiero del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, cumple en marzo 15 años de trayectoria, posicionándose como una instancia sólida y líder en el mercado de la asesoría, en riesgos y la generación de programas de seguros, brindando respaldo y seguridad a cientos de familias y empresas en Costa Rica. Dentro de un ámbito que evoluciona de manera permanente en el 2020, esta entidad inició relaciones comerciales con las diferentes aseguradoras del mercado nacional para ofrecer las mejores opciones en coberturas al alcance de los ciudadanos mediante una asesoría personalizada y que se traduce en múltiples programas de seguros que han permitido proteger a las personas trabajadoras, así como el patrimonio, convirtiéndose en un aliado estratégico de empresas, organizaciones sociales y comunidades. Como parte de su expansión y dentro de un mercado que cambia ante todo por la irrupción de la tecnología y la innovación, Popular Seguros se encuentra en una constante ampliación de su oferta a través del servicio que brindan las oficinas comerciales del BP, así como mediante los diferentes canales electrónicos que permiten acceder más fácilmente a todos los servicios y el respaldo que requiere la población. A la fecha, Popular Seguros mantiene una importante posición en el mercado de los seguros costarricenses, lo que ha permitido, entre muchas otras cosas, alcanzar los siguientes hitos. Brinda asesoría a más de 300,000 personas en temas de aseguramiento. Apoya y asegura la continuidad de más de 2,000 empresas en todo el país. Creación de nuevos y únicos productos ajustados a las necesidades de sus clientes, entre los que destacan los relacionados con insolvencia, ciberseguridad y tarjetas. Cobertura de más de 40,000 estructuras con seguro de incendio. Impulsa la protección a más de 200,000 personas con el seguro de vida, lo que permite a los beneficiarios hacerle frente a los momentos complicados cuando faltan los seres queridos. Brinda cobertura a más de 145,000 personas protegidas por el seguro de desempleo. Mantiene una alianza estratégica enfocada en organizaciones de la economía social con productos específicos para pymes y para asociaciones de desarrollo comunal. En su compromiso con la sostenibilidad que caracteriza al conglomerado financiero Popular Seguros, cuenta con las siguientes distinciones a nivel nacional. Programa Bandera Azul Ecológica en la categoría Cambio Climático, Carbono Neutralidad y Sello Esencial Costa Rica.